Nosotros desde la experiencia de la función, atacan al adulto mayor, la víctima más vulnerable. Entonces ahí es donde nosotros siempre convocamos a la familia que esté cerca, a la persona que esté atenta, que se informe, que busque los canales para tratar de obtener la mayor cantidad de información posible. Y hay cuestiones que tenemos que tener claras, o sea, modus operandi que utilizan para que, obviamente, no caer en ellos. Entonces, nosotros lo primero que tratamos siempre de remarcar es que el organismo cuando actúa, actúa de manera oficial, como primera medida. Nunca va a ser fuera de las oficinas de ANSES, algo que hay que grabárselo en la cabeza. Cualquier tipo de acción... Nunca va a ir nadie a tu casa a tocarte la timbre y decir, vengo de ANSES. No, no, eso no existe, no existe. Y si pudiese ocurrir, que es en una causa de verificación, es notificado previamente que se va a ir a hacer una verificación y va a ir con toda la documentación que describa con nombre, con apellido, con número de legajo, para que la persona pueda chequear que esa persona es un agente público. Pero, un poco para describir los tipos de estafa que están ocurriendo, que es lo que por ahí hoy más nos preocupa, lo que hacen es, como primera medida, como decíamos, adultos mayores, las víctimas, ¿por qué? Porque son más confiados, porque siempre tienen buena voluntad y siguen creciendo en la buena fe de las personas. Y ahí, en muchos casos, se generan, por ejemplo, llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas diciendo que son personas de ANSES, que tienen un retroactivo a cobrar. Los adultos mayores muchas veces tienen, digamos, retroactivos pendientes, juicios pendientes, entonces también entran en la confusión por ese lugar. Entonces le dicen que tienen un retroactivo para cobrar, o si la persona, ah, sí, por mi juicio, claro, por su juicio, nosotros necesitamos que se acerque y que haga una transacción en el cajero electrónico para que habilitemos la cuenta y que pueda cobrar. Ya está, lo mataron. Le sacaron todo el dinero porque ahí los llevan, normalmente los vuelven a llamar, los van guiando. Y las situaciones más dramáticas que yo viví, siendo regional de ANSES, fueron casos en el cual la persona ni siquiera tenía plata en la cuenta y le generaban un crédito. Le generaban un crédito, o sea que le robaban y aparte lo endeudaban. Tomaban un crédito de 300, 400 mil pesos y lo transferían. Entonces, no solamente no iban a cobrar retroactivos, sino que además les quedaba una deuda de 400 mil pesos para pagar en cuota con su haber. O sea, situaciones realmente dramáticas, que no se pueden creer que sucedan, pero suceden. Entonces tenemos que prevenir, tenemos que tratar de estar muy activos con este tema. Por eso siempre, desde todas las áreas, nos brindamos para colaborar con este sector y que ante la duda, obviamente, se comuniquen con la policía, con el ANSES, con su abogado, con su familia, con las personas que tengan cercanas para tratar de, primero, discernir de qué se está hablando. En el 90% de este tipo de situaciones son estafas. Esa es la base del tema. Lo primero que hay que pensar, esto es una estafa. Y después, de a poquito, vamos desandando y encontramos que si es oficial, no se va a perder el beneficio, porque esto no se extingue. Eso es importante entenderlo. Si demora un poquito más para averiguar, no va a perder nada. Que no nos gare la ansiedad, porque con la ansiedad están jugando con nosotros. Y ahí es donde realmente se genera la estafa. Eso es fundamental, Sebastián, porque uno dice, bueno, viene tal persona, me llamaron de ANSES para decirme que tengo tal cosa que si no lo hago hoy, lo pierdo. No, eso no. No. Eso ya es la primer señal que es una mentira y que te están engañando. El beneficio no se pierde nunca. El beneficio no se extingue, no se termina, no tiene plazos perentorios. Una vez que uno obtiene algo, eso queda en el tiempo y se van generando los plazos pertinentes y, de nuevo, va a ser citado a la oficina. Va a ser citado a un lugar oficial. No existe ningún tipo de intermediación. No existe ningún tipo de gestión en su domicilio. No existe. Sí, ni hacerlo a través de WhatsApp, ni ir solo al cajero automático. Exacto, exacto. Y ahora también hay una estafa nueva que se está generando, que también hay que tener mucho cuidado, que es este robo de identidad por WhatsApp. Ustedes ya lo han visto, que te llega un mensaje, que te dice, hola, ¿cómo andás? Soy tal persona. Y vos ves que esa persona... No, pero aparte te llega con tu nombre. Con tu nombre. Te dice, hola, Seba, hola, Sebastián. Porque ya le robaron la libreta de direcciones a la persona, digamos, entonces tienen tu nombre. Exactamente. Y tienen la foto de ese contacto, tienen todo, pero ya sospechá. A mí me ha pasado con una colega pobre. Y llegaron varias veces. Y claro, primero era un número de Buenos Aires, después era un número con una característica, no sé si de Mendoza. Bueno, ya que no sea la característica de Santa Fe, es una señal de que no es esa persona. Y después también, que ni hablar si te dice, tengo dólares baratos para vender. No, no. Nadie te va a hacer nunca un favor. Jamás. Nadie te va a regalar nada. Bueno, por eso, ese tipo de acciones son más nuevas, pero se están dando. También tenemos la posibilidad de que se presenten falsos gestores, algo que también llega mucho al adulto mayor, o a la gente más vulnerable. ANSES no tiene gestores, no hay intermediarios, no se cobran los trámites, los trámites son absolutamente gratuitos, no hay nadie que pueda intermediar. No, yo trabajo en ANSES en el territorio. No, 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 no existe. Eso no existe. Las oficinas, si tienen un operativo móvil, van a estar identificadas, van a ir con la camioneta de ANSES, van a tener la documentación pertinente. Si es que se hiciera un operativo en el territorio, es la única opción que puede salir de las tres oficinas que tenemos en la ciudad y las 36 oficinas que hay en todo el territorio. Eso tenemos que también tenerlo muy claro, porque hay mucho gestor falso que está cobrando trámites y que normalmente no terminan en nada, porque después que pagan, quedan, oh, porque se demoró, porque esto va a estar, no te preocupes, que vamos a cargar esto, y no termina pasando nada. Entonces, de nuevo, eso por ahí no es tanto al adulto mayor, sino a la gente más vulnerable de los barrios que por ahí no sabe cómo tramitar. Con respecto también, obviamente, a esta situación que tenemos que tener en cuenta, entonces decimos, bueno, ANSES nunca va a solicitar ningún tipo de cuenta bancaria vía teléfono, vía WhatsApp. Esto es fundamental. Es fundamental reconocerlo y recordarlo. Nosotros nunca, el organismo nunca va a tomar ni va a solicitar ningún tipo de clave, ningún home banking, ningún tipo de información para hacer ningún tipo de trámite, porque esto es algo... Los trámites se hacen a través de la web oficial, en todo caso, y ya ingresando con tu número de seguridad social. Sí, obviamente, uno ya con eso ingresa al universo ANSES, pero no requiere, el ANSES no requiere absolutamente solicitar nada, porque ya lo tenemos. Claro, claro. O sea, el organismo ya lo tiene. Al tenerlo, ya directamente, si tiene que pagar algo, lo paga en el CBU que está cargado en el sistema. Todo ese tipo de información, digamos, no se va a nunca requerir y menos por un medio que, obviamente, no va a ser presencial, formal, en una oficina donde realmente se puede llegar a destinar la situación. Decime. Seba, déjame hacer el paréntesis que siempre hacemos. Si todas las consultas que están llegando ahora al mensajero, al WhatsApp de la radio, se las trasladamos a Sebastián. El equipo de Sebastián lo responde durante la semana. También te decimos que podés ingresar a la página sebamastropaolo.com.ar, ingresás a esa página y obtenés la posibilidad de comunicarte a través de un chat interactivo con todo tu equipo que va también resolviendo distintas preguntas en relación a esto. Así que todos los que nos están consultando distintas cuestiones, se las trasladamos después a Sebastián Mastropaolo. Sí, sí, obviamente nosotros seguimos respondiendo todavía, después vamos a hacer algún comentario también con el tema El Refuerzo, que también siguen consultándonos. Ahora lo vamos a comentar cuando terminamos el desarrollo del tema. Con respecto a otras modalidades que se están dando también más complejas, se están solicitando muchos datos a través de correos electrónicos. Viene un correo que dice que es del organismo, que es de ANSES, tiene un formato similar y se empieza a solicitar información. Con esa información también se va en búsqueda de cuentas bancarias, de información para hackear algún tipo de home banking o tener algún tipo de ingreso a toda esa cuenta virtual que uno puede tener. Así que también, de nuevo, no contestar nada que no sea oficial. En el caso de que se tenga que dar información, se lo van a citar a una oficina formalmente, con un día lo va a atender un agente y en ese caso se va a resolver cualquier tipo de inquietud. En el caso de los mail, Seba, la clave es ver la dirección de la que te mandan, que generalmente son nombres rarísimos con números, o bien si son un poco más vivos los estafadores y buscan un nombre parecido, va a haber alguna letra cambiada de lugar. En lugar de decir ANSES, va a decir ANES, por ejemplo. Entonces ahí ya es un detalle que hay que también tenerlo en cuenta, además de no responder. Ni hablar. El plano que ya va a ser que no pasa con los bancos, pasa con un montón de empresas de servicios. Bueno, ese es otro dato para tener en cuenta, mirar la dirección y ya, bueno. Obviamente el nivel de estafa se va como profesionalizando y cada vez tienen más creatividad. Entonces yo, a mí me gusta siempre marcar esto, se lo decimos a la gente que nos consulta, directamente no se da ningún dato bancario, porque ANSES no lo requiere, ya lo tiene. Entonces algo que ya tiene, no te lo puede volver a pedir. Ni siquiera para chequear, ni siquiera para... Porque empiezan con eso y tenemos que corroborar sus datos, no. Eso no. Bueno, ese es el inicio de todas las estafas, tenemos que corroborar tus datos, tenemos información errónea, queremos chequear. No, no, no. Eso absolutamente negativo. No se entrega ningún tipo de información, menos de cuentas bancarias. Otra opción que está dándose también es a través del Ministerio de Desarrollo Social, también llega un correo donde dicen que hay un tipo de nuevo programa, un programa que puede generar un beneficio, que le puede generar un ingreso económico y también de nuevo, van a recabar información. Eso está pasando, se está denunciando y también lo tenemos, digamos, como uno de los modus operandi que se están utilizando. Después, como lo decíamos hoy, el tema del robo de la entidad, obviamente hay que mantenerse siempre con mucho cuidado y mucho recelo a quien se le dé información, están llegando sin fines de comentarios, de pedidos, tuve una emergencia, necesito cambiar dólares, necesito esto, necesito lo otro, tuve un accidente. Diferentes cuestiones que normalmente son el inicio para obviamente generar una estafa. Así que acá hay que ser muy radical y de nuevo, reiterar, nadie de ningún tipo de organismo oficial va a requerir, ni por WhatsApp, ni por mail, ni por teléfono, ningún dato, ni clave, ni ingreso a un home banking. Los métodos que tiene la persona para denunciar, obviamente acercarse a la comisaría más cercana que va a generar un expediente y va a generar las actuaciones correspondientes. Personalmente, en esto sin turno, se puede recurrir a la oficina de ANSES para denunciar esta situación. ANSES toma denuncias también. ANSES toma denuncias y ANSES tiene un cuerpo determinado, especializado en el tema de denuncias para actuar en ciertos bloqueos, en ciertas situaciones y en los casos que también pueda llegar a generar un perjuicio, como decíamos recién, una persona que pueda llegar hasta solicitar un crédito y transferirlo, también interactúan con la entidad bancaria porque eso también luego tiene un seguro, tiene diferentes acciones para poder acompañar a la víctima, porque también tengamos en cuenta que aquí hay una víctima, una persona que se va a tener que hacer responsable de un crédito que, bueno, obviamente terminó siendo víctima de una estafa. Bueno, fundamental esa participación de ANSES. Sí, obviamente aquí lo pueden hacer también a través del 130, llamando al 130, denunciándolo, si no tienen una oficina cercana que se puedan, obviamente, acercar. También lo pueden hacer por un mail que es denuncia.anses.gov.ar, otra de las opciones para poder realizar la denuncia. Y también tenemos la opción de hacerlo por escrito, para el que lo quiera hacer, esto es Avenida Paseo Colón 329 en Cava, también se puede generar. ¿El correo lo podemos repetir? Lo repetimos, denuncias.anses.gov.ar. Esto es también una opción que es importante, se puede hacer siempre de forma anónima, declarando la situación, no exponiéndose, porque hay mucha gente que dice, yo no quiero exponerme, tengo miedo, me asusté, diferentes situaciones, bueno, también lo pueden hacer de forma... ¿Algún dato, digamos, para identificar quién es el damnificado? Tenés que dar en los datos la información para que se identifique el tipo de estafa, cómo ocurrió, pero lo puede hacer de forma anónima, lo puede hacer una tercera persona, o puede hacerlo alguien que realmente sea un colaborador del damnificado, porque en muchas situaciones también la gente mayor queda asustada. Claro, sí. Porque obviamente muchas veces lo han llamado a su celular, o han ido a visitarlo, o han ido a su casa. Entonces, todo este tipo de situaciones, también hay que entender que hay diferentes formatos que pueden generar mucha angustia en la persona que, bueno, ha sido víctima, en este caso, del delito. Así que estar muy atentos, sobre todo, a todas estas opciones y modalidades de estafa que siempre están vigentes. Perfecto. Y del bono, ¿qué pensás súper importante para decir ahora? Ya, te lo digo. Lo importante del refuerzo es que las personas que consideren que realmente está mal rechazado van a poder acercarse a la ANSES hasta el 31 de mayo. Esto es importante. Sin turno, tengamos en cuenta que lo van a hacer. Pueden acercarse, plantear su situación, se van a analizar cuáles son las condiciones. Muchos irán y le darán la causa del rechazo, que no conocen. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la respuesta no había sido la mejor? Era puntual, era genérica. Era muy genérica y generaba mucho conflicto. La gente se angustiaba mucho porque no sabía qué era, lo que pasaba realmente. Aquí se lo van a poder resolver, le van a explicar qué es lo que pasa, cuáles son los requisitos, cuál es el que no cumplen y van a, en el caso de que obviamente vean que el refuerzo le corresponde, se va a pagar la primer cuota, que sería la segunda, porque ya la primera ya se está pagando, y luego se va a compensar la primera que no ha sido pagada. O sea, recibirían el beneficio. Pero lo tienen que hacer personalmente. Y tengamos en cuenta que no en todas las localidades de la provincia, y aquí nos escuchan en toda la provincia, van a tener oficinas, así que el 130, llamar al 130, comunicarse por el 130, plantear el tema, que la persona que lo atiende obviamente analice la situación, por sistema lo ve, y bueno, y si obviamente le corresponde, se cargará para poder cobrar este refuerzo. Algo que veníamos pidiendo que el organismo había demorado un poquito, pero lo está otorgando en esta instancia de revisión y es fundamental. Una cuestión que me parece importante para aclarar el tema de estafas, mucha gente se asusta y dice, bueno, pero tienen mi número de teléfono, tienen mi teléfono celular, tienen el teléfono de mi casa. No, no tienen el teléfono de nadie. Están todo el día marcando números, tienen un sistema que van cambiando los últimos, el último dígito, los últimos dos dígitos, y van llamando a todo el mundo. No se asusten que no es que tienen el número de teléfono de la persona identificada. Llaman así, pero bueno, por eso encender las alarmas, no asustarse, pero estar atentos. Y automáticamente bloquear el número. Y bloquear el número. Bloquear automáticamente el número, entonces ya no tienen ningún tipo de interacción y no los pueden seguir molestando. Te voy a leer un mensaje, Seba, de muchos que llegan. Buen día a todos, saludos y gracias por muy buena información que me brindó su equipo, el equipo de Sebastián Mastro Pablo. Genial, muchas gracias a ustedes. Nos están planteando también, lo último, porque ya no estamos con mucho tiempo, el tema de las tablets a jubilados, que hicimos una nota acá, porque es para beneficiarios de ANSES, lo da en ACOM, no es un programa de ANSES, pero sí es para beneficiarios de ANSES, pero era gradual en algunas provincias y Santa Fe todavía no estaba en la lista. O sea, se creía que en pocas semanas se iba a incluir. Había empezado con Buenos Aires, con Entre Ríos, con otras provincias. En Santa Fe todavía, si sos beneficiario de ANSES, no podés recibir estas tablets. Lo averiguamos para la semana que viene. Lo vamos a ver la semana que viene. Perfecto. Gracias, Seba. Un placer. Gracias a vos, a ustedes. Seba Mastropaolo.com.ar Todas las consultas que llegaron al mensajero de la radio, bueno, las vamos respondiendo, se las vamos pasando a Sebastián Mastropaolo. En realidad, él y su equipo lo responde durante la semana. Aire de Santa Fe. El gran multimedia de Santa Fe. Sigue las obras en los barrios de Santa Fe Capital. La municipalidad está invirtiendo más de mil millones de pesos en desagües pluviales y cloacales, agua potable.